No, Valivia no renunció vía Twitter, Valivia renunció con un mail explicándome los motivos de los cuales en ese momento creyó que no era conveniente seguir vinculado a la selección con los procedimientos normales, agradeciendo por ahí el tránsito y de repente su paso frustrado por Catar hizo que volviera a Palmeiras y en su vuelta a Palmeiras generó la posibilidad de que él revertiera esa decisión y nosotros nos apoderamos de esa chance de tenerlo a Jorge de nuevo acá, entusiasmado, con ganas de aportar y toda esa posibilidad de un jugador que tenga esa intención para nosotros valedero y lo tomamos con mucha alegría. Buscamos el reemplazo de Jorge porque Jorge no estaba, hoy Jorge está, entonces para nosotros Jorge en determinado momento o en determinados partidos va a ser totalmente importante si mantiene su nivel, que eso lo va a tener que sostener en el tiempo y indudablemente no encontramos el jugador con capacidades similares a la de Jorge y si lo hubiéramos encontrado seguramente hubiera peleado lugar con Jorge porque Jorge al volver a la selección o al tomar la decisión que lo ubica como seleccionable nos permitió citarlo, hubiera sido una comparativa como seguramente una comparativa en todos los lugares de cualquier puesto de la selección. El aporte que nos pueda dar Valdivia no es solamente un lugar en el campo establecido sino es apoderarnos de su talento para el bien del equipo y la verdad que su convocatoria tiene que ver con eso, con su realidad y con su momento en su equipo. Si Valdivia no estaría jugando y si Valdivia estaría no teniendo el rendimiento que tiene Palmeiras no hubiera sido citado. Es muy importante la actualidad de Jorge para que ojalá que pueda aportarnos lo que le está dando a Palmeiras hoy. Jorge Valdivia ha jugado 90 minutos en su club en los últimos 5 partidos, lo que no refiere que a la intensidad que juega o la forma que juega la selección pueda rendir 90 minutos. El hecho de que Jorge esté hoy vinculado con nosotros es para analizar si realmente él tiene la potestad de que a la intensidad que se necesita jugar en este equipo, él pueda estar el mayor tiempo posible. Hoy la verdad que la forma de Jorge es muy buena, es muy buena. Le diría que es mejor que la del Mundial. Está en una gran forma, está muy entusiasmado, se lo ve muy fuerte y ojalá que todo lo que aporte en su club lo pueda aportar con nosotros en la forma que nosotros necesitemos contemplando la necesidad del equipo. A nosotros nos da una opción más. Lo que nos da Jorge es una posibilidad de variante sistemática que nos permita tener un jugador que tiene una gran lectura de juego, que lee muy bien los ataques y de que sumado a eso va a tener que tener presión constante y que va a tener que establecer fórmulas que este equipo no negocia, que es la intensidad. Por eso es bueno que Jorge esté para evaluarlo ahora y para saber qué implementación puede tener el Jorge actual o el Valdivia actual con la necesidad del equipo que tiene hoy. Gracias por ver el video.